¡Hola! Somos Bertilia y Ofelia. En esta ocasión vamos a, aquí nuevamente en mi cocina, vamos a preparar un platillo bastante típico, lo conocemos como tacos de res y aquí están los ingredientes que vamos a utilizar para eso. Así es y aquí la carne se está picando antes de cocerse. En trocitos pero bien pequeñitos. Así es para que salgan riquísimos. Aquí tenemos dos libras y media de carne. Esta ya está picada y siguen picando la carne. Aquí tenemos aguacate, lo vamos a licuar. También tenemos mil tomates, esto lo vamos a ponerlos a asar. También tenemos cebolla y cilantro. Y por supuesto las tortillas que se van a ocupar para que se ponga la carne encima. Ajá. Voy a picar la cebolla. Lo vamos a hacer en un plato porque Berti está ocupando la tabla. Y pues somos unas cocineras profesionales. La carne pueden pedir para asar. Aquí conocemos como viuda, rochoy, como ustedes quieran utilizar. Como esto se pica, entonces esto se pone suave. Mientras vamos a poner el mil tomate en la plancha. Para ponerlo a asar. Aquí hay media libra de tomate. Bueno, aquí hay la cantidad que ustedes quieran agregarle. Pueden agregarle una libra o más. ¿Esta es para la salsa? Sí, para la salsa. Y ya se están asando los mil tomates. Vean qué ricos están. No solo se ven, sino que se siente el olor. Riquísimo. Estos también se van a licuar, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ya saben. Después de asaditos hay que licuarlos. ¿Se pueden agarrar o cocidos? Pero quedan mejor o más ricos. Ah, me gusta el arcado. Ya agregamos el aceite para empezar a sofreír la carne. Le vamos a echar unos dientes de ajo para que se empiecen a dorar. Eso no se siente. El ajo no se siente. ¿No? Sí, no se siente como se fríe primero. Ya bien doradito. Vamos a machacar aquí dentro del aceite. Y luego vamos a agregar la carne. Vamos a agarrar la carne. ¿Eso se siente un poco? Un poco. Esto solito empieza a soltar su propio jugo. Un poco. Ahí hasta la carne se está sufriendo, se está hirviendo. Los que quieran agregarle consomé, le pueden agregar consomé de res o algún otro tipo de consomé. También le pueden echar pimienta si gusta. A esta le vamos a echar la sal. Le vamos a echar dos pucharadas de sal. Ahí lo tenemos. Vamos a echarle otro. También agregarle unas hojitas de laurel. Esta clase de comida o esta receta pues casi no lo hacemos. Pero cuando lo hacemos, lo hacemos también para compartir en familia. Y ya que somos bastantes, pues sale como para unas 10 porciones. 10 porciones de tacos. Ahí lo vamos a dejar hasta que se suavice y que esté bien cocido, lo vamos a sacar. Vamos a agregarle una cucharada de cebolla bien picada. Esto no se va a ver dentro de la cara. Esto para que agarre el sabor. Ahora si ustedes le quieren agregar más cebolla, pues también lo pueden hacer. Ahí sí que es al gusto de la persona. Huele rico. Y esto es sabroso. Ya licué lo que es el miltomate. Ahí está. Ahora le vamos a agregar sal. Sal al gusto. También cebolla. Eso se voy a picar. Y lo vamos a mover. Ahora vamos a preparar el aguacate. Vamos a ver qué tal buenos están. Están buenísimos. Guau, ruchísimos, se ven. En el mercado donde las compré me dijeron que monedas son de acá. Ahora los dos dicen que son importados. Vamos a ver qué tan buenos son. La diferencia que hay entre los importados y los de acá. Como cuando uno compra un aguacate es bastante difícil porque a veces salen ya así bien maduros o como están golpeados, no salen buenos. Según dicen que para que los aguacates salgan buenos hay que verlos de este lado. De aquí. Ah, sí. Y aquí está verde, quiere decir que el aguacate está bueno. O amarillo, quiere decir que el aguacate está bueno. Ahora estos vamos a ver. Miren cómo están. Están buenos, vamos a ver. Vamos a ver. Están buenos. Buenos. Buenísimos están. Esos tacos van a quedar para chorar. Riquísimos. Deliciosos. Ya saben, esta es una nueva receta que queremos compartir con ustedes si ustedes gustan prepararlo. Es bastante fácil. Ya vieron el procedimiento. Picar la carne. Luego sofreírla. Hazar los tomates. Licuarlos. Y ahorita vamos con los aguacates que solo están para licuarse y echarle un poquito de sal al gusto. Aquí tenemos un poquito de cilantro que vamos a picar bien y eso lo vamos a adornarlo ya cuando la carne se pone en las tortillas. Vamos a picar bien estas hojitas de cilantro. Ignoren la tabla ustedes. Solo fíjense en el cilantro. Es bastante oloroso, rico. Este le da sabor también a toda la comida. Así es de que el cilantro no debe faltar. Especialmente en estos platillos que son tacos de ras. Así es. También esto es, dependiendo si a uno le gusta el cilantro, a quienes no le gusta. Por ejemplo, dice, quiero unos tacos pero sin cebolla. Como yo. Así. Y otro dice, no le voy a echar cilantro. Yo digo, lo que no le he hecho es... Bueno, a mí me gusta el cilantro, me gusta el perejil. Lo único que no me gusta es el aguacate y la cebolla. O sea que mi taco no va a llevar nada en esta ocasión. Ni aguacates. Ni aguacates, ni cebollas. Solo la carne. En vez de cebolla, me le agrega un poquito más de carne. Bueno, entonces tus verduras me las van a echar a mí mis tacos. Ahí estamos. Bueno, creo que esto ya saben ustedes cómo picar un cilantro. En lo que la carne se está cociendo, uno puede hacer las otras cosas que lo acompañan. Es un platillo bien fácil de preparar. No lleva mucho tiempo. Y ahí están las tortillas. Y pues como ustedes ya saben, nosotros aquí cocinamos a la pura leña. Miren, ahí están. Bueno, estamos acostumbradas y aquí sentimos que la comida la hacemos en dos por tres. Vamos a probar qué sabor tiene ya. Voy a buscar un pedazo así. Ok. Para que no se desajuste. Si no, no va a alcanzar. Si no, no va a alcanzar. Y esto ya está medido ustedes, les cuento. Sí, tenemos un cálculo bastante bárbaro que sabemos la cantidad y las porciones que salen de dos libras y media de carne. Le falta todavía. Le falta todavía. No, mucho pedo. ¿Qué acaso? Bueno, pues ahí al gusto de la persona. Si la quieren bien suavecita, pues se le da más tiempo. Ahora si a ustedes les gusta semi-corrida, pues también. Ya licuamos el aguacate. Ahora le vamos a agregar unas cuantas gotitas de limón. Dependiendo de la cantidad de limón que ustedes le quieran agregar. A mí no me gusta muy ácido. Sal. Sal. A ver si te alcanza eso. No, voy a poner. Esto va a estar delicioso. Esto ya está todo. Ya está la salsa, ya está el guacamole, ya está la cebolla, el cilantro bien picado y la carne también. Y nos digamos las tortillas que ya rato las preparé. Casi, pero este está más rico. A este se le puede agregar chile también, si a ustedes les gusta. Chiltepe. Chiltepe. Jalapeño. Chile seco. Y ya está listo. Ahora a preparar el platillo. Como ya está todo preparado, la carne ya está bien cocida y aquí está todo para hacer los tacos. Vamos a empezar a hacer un platillo. Vamos a utilizar tres tortillas. Ahí están las tortillas. Ahí está. Esto es el gusto a la persona. Nosotros vamos a echarle un poquito de aguacate a cada tortilla. Las tortillas son así, no las vamos a freír ni nada porque con la carne creo que ya lleva mucho aceite. Entonces solamente así lo vamos a preparar. Aquí ya están las tortillas. Vamos a echarle la carne a cada tortilla. Vamos a procurar que no vayan los juguitos de laurel. Ahí como ustedes se quieran servir, si quieren bastante carne, pueden echarle la tortilla. Ahora vamos a la mesa. Aquí está, le vamos a echarle cebolla a la carne bien picada. También al gusto, si a alguien le gusta bastante cebolla, pues le puede agregar bastante. Vamos a echarle un poquito de salsa. Y por último le vamos a agregar unas cuantas hojitas de cilantro. Pueden utilizar cilantro o ya sea perejil. Otro poquito de aguacate. Porque a la otra les encantan los aguacates. Ahí está. Y por supuesto el limón. Ahí queda el placer. Bueno pues esta es una nueva receta que queríamos compartir con ustedes. Esperamos su comentario, su like. Y si les ha gustado, pues compartan este video y hasta la próxima.